El padre Rutilio Grande nació en la Villa del Paísnal, en el departamento de San Salvador, el 5 de julio de 1928. El año pasado, de estar vivo, habría cumplido 93 años. Sus padres son Salvador Grande y Cristina García tenía cuatro hermanos. Sus padres se separaron y quedó a cargo de su abuela, una mujer muy religiosa a quien le atribuyó su vocación. Ella le enseñó a rezar al levantarse y antes de dormir. Era la encargada de la limpieza del templo en el Paísnal. Así pasó su infancia mientras estudiaba en la escuela pública de ese lugar. Sus ganas de convertirse en sacerdote crecieron tras un encuentro con el entonces arzobispo Monseñor Luis Chávez en el Paísnal, con quien posteriormente sostuvo una profunda amistad. Siendo un joven de 13 años, ingresó al seminario en 1941. Comenzó el estudio de secundaria en el Seminario Central San José de la Montaña de San Salvador. Los sacerdotes de la Compañía de Jesús eran los encargados de la formación de los seminaristas y de ahí nació su inclinación hacia los jesuitas, que luego materializó ingresando a esa orden. Inició el noviciado en Caracas, Venezuela. Siendo un menor de edad, hizo sus votos de la vida religiosa en ese país el 24 de septiembre de 1947. Fue trasladado a Ecuador y llegó a Quito para continuar sus estudios de humanidades en el Colegio de Loyola, donde obtuvo el título de bachiller. Un tiempo después, fue trasladado a Panamá. En 1951, se devolvió a El Salvador, al Seminario San José de la Montaña. Después de un par de años, se fue a España para estudiar filosofía. Pasaron los años y en 1972 regresó a El Salvador y se convirtió en párroco de Aguilares, la misma parroquia donde él había pasado su niñez y juventud. Ahí fue uno de los responsables de establecer las comunidades eclesiales de base. Este movimiento de organización campesina encontró oposición entre los terratenientes. En 1977, el sacerdote colombiano Mario Bernal Lodoño fue secuestrado frente al templo de Apopa, cerca de San Salvador, supuestamente por guerrilleros. Aunque salió con vida, el padre Bernal fue expulsado del país por el gobierno. El 13 de febrero de 1977, el padre Grande predicó un sermón en protesta, el sermón de Apopa. La misma OEA indicó que esa denuncia podría haber provocado su asesinato. El 12 de marzo de 1977, el padre Grande fue atacado a balazos por los escuadrones de la muerte en el lugar conocido como Las Tres Cruces, sobre la carretera que comunica el municipio de Aguilares con el paisnal cuando se dirigía a celebrar la misa vespertina de la novena de San José. Para Teleprensa Canal 33, Adriana González.